vaya la nueva actualización de proudtars quien lo diría lo primero que voy a hacer en esta actualización es usar a mi perfil lo primero lo primerísimo bueno yo lo he probado actualización ni siquiera lo he probado todavía y y empecé a acostumbrar bueno me estoy empezando a acostumbrar what the fuck y bueno por lo tercero probar el nuevo modo de juego lo he probado también pero esta vez quiero que ustedes vean alguien que es como jugoso pues la verdad si me gusta el modo de juego yo pensé que iba a ser más diferente pero y en las preguntas para que no me ataquen y está bien se está poniendo un poco molestosa si me va a matar me salve créanme que yo soy mucho de hacer sim en supervivencia y de ponerme feliz dando vueltas no hablo mucho porque estoy muy concentrado créanme ah y respecto a las 6 mega cajas que me tocaron a mí no me ha tocado nada bueno que se podía esperar por lo menos estamos ganando muere perfecto la segunda vez que juego este modo de juego y y créanme que me gusta es muy probable que suba copas en este modo de juego salí victorioso tercero y último para finalizar este vídeo tratar de no perder en supervivencia créanme que yo no quiero perder en un puesto negativo quiero perder en un puesto positivo y la mejor manera de perder en puesto positivo es hacer team es lo menos que puedo hacer hay muchos fuertes acá que me pueden matar me salve otra vez al parecer esta rosa no quiere hacer team oye no me pegues no te estoy haciendo nada malo esta rosa merece morir eso me paso por usar autoataque eso me paso por usar autoataque que no me mates es enserio aquí el vídeo espero que les haya gustado que les haya gustado la actualización para los que juegan Brautar y bueno me despido y nos vemos en el siguiente vídeo chao bien dos cosas la primera es que me olvide el saludo al comienzo de este vídeo si eso no es tan importante pero la segunda perdón si no he podido despedir el año con ustedes en un vídeo es que tenía que estar con la familia y bueno entonces nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado después del próximo vídeo va a ser un vídeo normal seguramente de Brautar por cierto like y suscríbete me ayudaría mucho y bueno me despido y chao ¡Suscríbete!